Hola familia humana, ¿cómo estáis? Espero que vibrando muy alto. Bueno, hoy creo que sería bueno compartir un vídeo para utilizar el poder de esta fecha tan única y especial, tan irrepetible del 9 del 9 de 2020, que nos lleva a ese 22 maestro que rige no sólo este año, sino esta triada de cambios hasta 2022 y además también la década de los 20 hasta 2029. Este portal, por tanto, lo utilizaremos de una manera muy especial, diferente y mucho más directa que los portales comunes, por así decirlo, para alinearnos con la fuerza arrolladora de esta era de cambios que ya estamos viendo se inicia en este año 2020. El 11 del 11 sí haremos un ejercicio al uso al ser el portal de portales, pero hoy os lo recuerdo, es importante, quien pueda y sea capaz de situarse en el lugar correcto será empujado por esa fuerza transformadora del cambio hacia un futuro mejor. Recordemos también que crisis, esta palabra que tanto escuchamos por todas partes, significa oportunidad. Quien no sea capaz de entender esto y no fluya con el cambio, quedará atrás, ahogado por este tsunami de cambios y de crisis. Y lo digo en esta rotundidad porque es necesario tomar conciencia de ello si queremos entender qué pasa y hacia dónde vamos. Hoy os daré algunas pautas, algunas variables para este ejercicio. Habrá quien pueda seguirlas todas o quien sólo pueda seguir unas pocas. Eso depende de cada uno y de sus miedos, de sus resistencias al cambio. Pero os aconsejo, claro, que cuantas más pautas sigáis, mejor. Y esto me lleva además a una reflexión, veréis. Tenemos en general demasiado miedo al cambio, demasiada resistencia al cambio. El cambio es una fuerza transformadora, a veces rompedora, y es necesaria, es vital para crecer y avanzar. De hecho, lo único que permanece inalterable es el cambio, porque todo es cambiante, todo fluye. Y como dicen los budistas, nunca te bañarás dos veces en el mismo río, en las mismas aguas. Pero hay momentos donde ese cambio es obligado porque nos vemos empujados hacia él. Lo que ocurre en el momento histórico que vivimos es justo esto, que nos exige, nos aprieta y nos obliga a cambiar de manera muy exigente, muy rápida. No a nuestro ritmo, sino al ritmo, bueno, pues que van marcando los acontecimientos que vienen dados por los ciclos cósmicos globales. Por tanto, si tienes resistencia al cambio, toma conciencia de ello, por favor, lucha contra esa resistencia y oblígate a cambiar. Es que no hay otra. El cambio es una fuerza natural, muy poderosa, como los mismos elementos naturales. El agua nos da la vida, pero descontrolada nos la puede quitar, es destructiva, igual que el viento y que el resto de los elementos naturales. El cambio tiene dos polaridades, puede ser constructivo o destructivo, ¿verdad? Por eso la clave es aprender a controlar el cambio, a vivir en el cambio avanzando, como digo, con él y no ofrecer demasiada resistencia a ese cambio. Eso es fluir y adaptarse con el cambio. Pero el miedo no nos deja fluir, nos paraliza y nos ancla a estados mentales de no progreso y no avance. Por eso este portal, esta fecha del 9 del 9 de 2020, sirve para ayudarnos a fluir con el cambio, para entrenarnos a cambiar. Y va para todo el mundo, va dirigido a todo el mundo, pero sobre todo para aquellas personas que son muchas, que tenéis miedo al cambio, resistencia al cambio. Eso siempre habla de un programa de autosabotaje, en mayor o menor medida. Pero, porque, es que, decidme, ¿dónde está la lógica de no querer cambiar cuando las cosas no nos van bien? Por miedo al cambio. Si donde estás, estás mal, sal de ahí, muévete, cambia. Pero el autosabotaje nos dice, esto no va a servir para nada, el cambio me da miedo, aquello de más vale malo conocido que bueno por conocer, o esto no es para mí, en fin, mil excusas. Y de esa manera aceptamos con resignación lo que estamos viviendo sin generar esos cambios, sin arriesgarnos al cambio. Autosabotaje. No paro de señalar al autosabotaje como el mayor de nuestros problemas, el más peligroso de todos los programas inconscientes que existen. El autosabotaje hace que vayamos en dirección contraria a la que debemos ir. Por tanto, debes obligarte, y digo bien, obligarte a hacer aquello que no te sale de manera natural, para poder vencerlo, vencer esa resistencia. El autosabotaje es como un virus que controla todo tu sistema, dañándolo y llevándote por caminos equivocados, haciéndote vivir de manera equivocada, incluso con las personas equivocadas. El autosabotaje hace que tu intuición esté dormida o que no la escuches. Es que yo, si la gran mayoría de amigos y amigas del canal pudierais entender de verdad, interiorizar de verdad esto que tantas veces digo sobre el autosabotaje, sinceramente, ¿eh? Me daría más que satisfecho a la hora de haceros llegar a algo que os pueda cambiar la vida, literalmente. La gran mayoría de personas que toman malas decisiones, autosabotaje. La gran mayoría de personas que se resignan a su suerte, autosabotaje. La gran mayoría de personas que tienen mala suerte, permanentemente, autosabotaje. Que no expresan sus opiniones o no las defienden, que no defienden sus gustos, sus deseos. Autosabotaje. Que no obtienen resultados en los portales. Que a pesar de luchar y luchar, nada mejora. Suele ser el autosabotaje el que está detrás de todo. Porque del autosabotaje cuelgan todos los demás programas de dolor y no avance. En fin, por eso os pido, os imploro, daos la oportunidad de romper con ese programa mata vidas, anula sueños, ladrón de esperanzas, que es el autosabotaje. Y romped con las resistencias al cambio. Y por eso os comparto este vídeo. Para que podáis alinearos con la era de cambios que transitamos en torno al maestro 22. Que es quien rige esta nueva era. Para que al menos, bueno, pues sea un entrenamiento a la hora de salir de vuestra zona de confort, de lo conocido, de lo aceptado, incluso de lo que pensáis que os define. Permitiros renacer. Permitiros renacer. Creando una nueva línea de destino. Rompiendo con pesos muertos. Con toxicidad. Es que sé que me hago pesado, pero el renacer es un cambio de paradigma que aún no todo el mundo comprende. Y lo más importante es que ha superado, está superando de largo mis mejores expectativas en cómo está ayudando a reconducir y mejorar vidas. Y así de claro lo digo, porque es así como lo veo y lo siento. Son constantes los comentarios, los feedbacks que recibo dándome las gracias por esos milagrosos, y utilizo esta palabra con pleno uso de conciencia, milagrosos cambios tras el renacer. Y no puedo dejar de recomendar a todo el mundo que se dé la oportunidad de hacerlo. Por favor, daros esa oportunidad. Veréis como todo cambia. Si renacéis siguiendo alguna de las pautas indicadas, ya avanzaréis. Obviamente, quizás no avanzas lo mismo si utilizas dos pautas que si utilizas seis. Pero avanzarás. Y eso te hará salir de donde estás. Te empujará en otra dirección y te dará fuerzas. Y la fe, si quieres llamarlo así, la convicción necesaria para aceptar todas las demás, todos los demás cambios que más adelante vendrán. Por ejemplo, si tienes resistencia al cambio de nombre, piensa. Es sólo un nombre. Un nombre no te define. No te lo has puesto tú. No eres tú. Tú puedes y debes decidir cuál es tu nombre. Y no debe importarte defender ese cambio. Por favor, es tu vida. Son tus decisiones. ¿Por qué nos cuesta tanto tomar las riendas de nuestra vida y de nuestro destino? Y nos importa tanto la opinión de los demás. Eso es autosabotaje de nuevo. Hablando en plata, sinceramente, de verdad. Yo tengo que dar explicaciones a los demás de cómo deseo llamarme, de cómo deseo vestir, de cómo deseo ser o cómo deseo vivir mi vida. Es que nos falta personalidad. Nos falta seguridad. Nos falta convicción y autoestima. Con cariño os lo digo, ¿eh? Pero para que los cambios lleguen hay que generar cambios. Es que no hay otra. Insisto, ¿eh? Quien quiera permanecer inmóvil será arrollado por el cambio. Recordad siempre que el junco es flexible y cuando sopla el huracán se dobla, se adapta al cambio y por eso sobrevive, sigue en pie, mientras que el roble permanece rígido y se parte por la mitad cuando llega el huracán. Quien pueda cambiar con el cambio gestionando de manera inteligente, sin miedo, esa fuerza avanzará de manera tremenda, como nunca antes ha hecho y en todos los sentidos. Por eso, permitíos renacer. Probadlo al menos, por favor. Bueno, pues vamos ya con las indicaciones para este ejercicio de creación de una nueva línea de destino, ¿eh? Utilizando el 9 del 9 de 2020. No es la mejor posible para casi nadie, pero sí será muy positiva para casi todo el mundo, ¿eh? Excepto las personas con número de vida o destino 33. Un 33 como norma general no puede ir hacia atrás, no puede renacer en algo que no sea un 33, en este caso como maestro 22. Como digo, no es lo ideal, pero es un vídeo general y no se puede hacer de otra manera, ¿de acuerdo? Al hablar para muchas personas. Venga, avancemos. Hay seis variables. Vamos con el día 9 del 9 de 2020 y con la hora. Debe ser las 22.22 de ese día. Si no se puede a esa hora, pues otra opción serían las 2 y 22 o las 9 y 9. Estas coordenadas de tiempo son buenas para la gran mayoría y al menos ya tendremos las variables temporales a nuestro favor, alineados con ellas. Entonces a esa hora concreta y vestidos de blanco, muy importante, iniciaremos el ritual recitando una especie de oración o de plegaria donde daremos las gracias por lo que hemos vivido hasta la fecha para después pedir lo que queremos que llegue de ahí en adelante, en esa nueva línea de destino. Aquí lo ideal es dejar atrás el nombre que hasta este momento llevamos. Y dejarlo atrás significa que tras el renacer deberíamos hacernos llamar por todo el mundo con ese nuevo nombre que tú has elegido en uso de conciencia. Pero como antes os decía, si no te ves con la fuerza suficiente para generar ese break en este instante, ese antes y después, pues utiliza el nombre para el ritual, el nuevo nombre, y luego sigue con tu nombre de nacimiento, el que otros te pusieron en tu día a día. ¿Qué más puedo decir? Obviamente no surgirá el mismo efecto, porque ahí no hay compromiso con el cambio como debería ser, pero quizás algo te ayude a avanzar, ¿vale? Escoge un nombre que te guste, que te resuene, que te encante para el renacer. Y a esa hora de ese día recitarás ese escrito que te has preparado antes del estilo, de esta manera, ¿eh? Doy las gracias a María, a Edith, a José, tu nombre actual, por todo lo vivido. Y ahí puedes desarrollar cuanto más mejor tus momentos felices, los menos felices, las experiencias que te han marcado, las carencias que has vivido, el dolor que arrastras, etcétera, etcétera. Todo eso lo escribes y visualizas como una nube con tu nombre de nacimiento se va, se pierde por el horizonte, quedando atrás para renacer con el nuevo nombre que hayas escogido. Y entonces dices algo así como doy la bienvenida a Joana, a Ángela, a Enia, a Alberto, etcétera, el nombre que hayas elegido para tu renacer, y con esta bienvenida proclamo mi felicidad, mi plenitud, mi liberación de pesos muertos y de programas tóxicos que estaban anclados en mi árbol de origen, creando mi propia línea de destino para la felicidad mía y de mis hijos y de futuras generaciones. Algo así, ¿eh? Con tus palabras. Eso es importante, con tus palabras. Esto es solo un ejemplo. Se trata de dejar atrás tu nombre actual y dar la bienvenida al nuevo nombre comprometiéndote con ese cambio, al menos en el momento del ritual. Tras leerlo con mucha convicción y atención hacia tu, hacia tu interior y hacia tu proceso de cambio, quemas ese papel y las cenizas las guardas en un vaso de cristal o de porcelana o semejante de vidrio, donde rotularás en color naranja tu nuevo nombre, ¿vale? En la parte de fuera. De nuevo el naranja es un color que irá bien a la mayoría. Esas cenizas luego, o al día siguiente, o cuando se pueda, pero lo antes posible, las lanzas a la naturaleza, a un mar, a un bosque, etc. Y esa taza o ese vaso con tu nuevo nombre lo utilizas cada día para beber, de manera cotidiana. Al hacer el ritual, puedes hacerlo en un lugar físico donde te sientas a gusto o, si no encuentras ese sitio especial, trasladarte mentalmente a ese lugar especial. Insisto, ¿eh? Esto habría que estudiarlo de manera personalizada. Pero al no ser posible, ¿vale? Pues escoged un lugar que os encante. Una playa, una ciudad, un lugar donde hayáis estado o donde os gustaría estar. Y colocad en vuestra tableta, en vuestro smartphone, imágenes de ese lugar para ayudaros a situaros allí mientras lo hacéis. ¿Sí? Otra variable, el símbolo de poder asociado al renacer en esta nueva línea de destino creada. Hay muchos, muchos símbolos, pero de nuevo, solo puedo hablar en general. Así que os recomiendo a todos, a todas, el símbolo del árbol de la vida. ¿Y cómo lo utilizaréis? Pues llevándolo, por ejemplo, en un collar en el momento del ritual, a la altura del pecho, del cuarto chakra, con este símbolo del árbol de la vida estaría muy bien. Y con la fecha del renacer grabada en él. O imprímete esa imagen del árbol de la vida y colócala donde haces el ritual. Y luego en las paredes de la casa, sobre todo en la habitación donde duermes, por todas partes, ¿eh? Pero donde duermes. Con su fecha de renacer en el árbol, 9 de 9 de 2020. Y escrito con rotulador naranja, de nuevo. Y esto es todo, que no es poco. Con respecto al nombre, de verdad, como norma general, mira, no utilicéis nombres que ya existan en la familia. A no ser que sea un familiar que tuvo una vida maravillosa. Maravillosa de verdad es plena, fantástica, esplendorosa. Los nombres tienen un significante y un significado. Tienen una traducción a números que podéis calcular con el alfabeto pitagórico y que en este caso os recomiendo que sea un número que nos dé 22 como norma general para este día del renacer. Pero también tienen los nombres un significado semánticamente hablando. Por ejemplo, alaya, que es un nombre que me encanta, significa alegre. Claro, renacer con un nombre que ya te trae alegría es importante. Naroa significa la que recibe abundancia, etcétera, etcétera. También es bueno saberlo a la hora de elegir el nombre para ese renacer, lo que significa ese nombre, ¿de acuerdo? Por otro lado, no renazcas, claro, en un lugar asociado al dolor para el inconsciente colectivo. O sea, no renazcas en Siria o en Nuremberg o en Beirut, por ejemplo. Insisto, abrid la mente y daos la oportunidad de crear al menos mínimamente de manera aproximativa esta nueva línea de destino. Quizás solo avancéis dos pasos de los diez que podríais. Bueno, pero es un avance y creo que os servirá para salir de donde estáis y ver el poder real de este ejercicio, de esta nueva metodología alfanumérica. Bueno, aún si tener esas seis coordenadas, esas seis variables personalizadas, sentiréis el cambio. De todos modos, como siempre, para quien quiera solicitar y recibir ese estudio personalizado para renacer con todas las garantías, de manera, obteniendo las claves personalizadas más otras claves numéricas, puedes escribir a necesitarrenacer.com, todo junto y en minúsculas, ¿de acuerdo? Estudio básico, 66 euros y estudio premium, 111 euros, que queda en 99 para quien ya haya recibido el estudio de su mapa numérico con anterioridad. Muchas gracias, de verdad, de corazón, por la gran acogida de este nuevo servicio y la confianza que depositáis en mí. No tengo palabras, gracias de corazón. Actualmente, os informo, estamos respondiendo a las personas que escribieron en la primera semana de junio del mes 6. Así que, si habéis escrito antes de esa fecha y no os ha llegado nuestro mensaje de respuesta, por favor, revisa la carpeta de spam, ¿de acuerdo? Seguramente está por ahí el mensaje. Como veis, la lista de espera va creciendo, pero ahí estamos. Y tarde o temprano llegaremos a tu mensaje, seguro. En fin, sin más me despido, creo que no me dejo nada. Solo recordando, por favor, abrir la mente al cambio. Vencer resistencias porque, aunque el cambio no suele ser fácil nunca, sobre todo cuando es impuesto, siempre es necesario y nos ayuda a avanzar. Un abrazo muy fuerte para todos y todas y hasta el próximo vídeo donde espero poder hablar del gran Nikola Tesla, de su peculiar relación con el sexo y la energía sexual y de esa manera tan especial que él tenía de entender esta otra fuerza creadora de la vida, la sexual. Creo que os sorprenderá y os interesará. Hasta entonces, de corazón, sed felices.